Todo está bien, no te tienes que estresar, a ti yo sola no te dejaré, me enchulé la primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella bailé, desde que hace rato se quería pegar, puse la espalda contra la pared, y si yo bajo sabes que le haré, tú quieres mami, se le miran los ojos, a mi me sirve la mujer, el tipo le dio ron, a mi me sirve afectada, baby si yo te cojo, te sube la artiga, tú dices que te cojo, vayas a dejarme de ho, ese vaso tiempo en algún lugar llegué yo, yo estaba coronando desde que era menor, porque todo se va bien pero de frente menor, pero hay un par de copas de más, destino tinto me pedió causa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el cuello con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan cinco, solo la hace, solo la apaga, donde otra la gente se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, tú quieres mami, se le miran los ojos, a mi me sirve la mujer, el tipo le dio ron, a mi me sirve la mujer, el tipo le dio ron, a mi me sirve la mujer, el tipo le dio ron, a mi me sirve la mujer, el tipo le dio ron, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable, esa mirada es la culpable, no está mirando bando, no, me dijo no lo piense ni utilámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, no está si lo mirando y el balcón me dio, a mi me encanta cuando con esta remala, me rellena los peines de bala y hasta de la corte en la sala, estaba enfocado en... Yo estoy carnalo y tu miro, con ellos bajo, yo siempre me pide, yo nunca paro, que a ella le gusta, la tengo nunca conmigo, son las chicas cuando va, mirando a ellos la voz. ¡Adiós!